qué tal amigos en este corto vídeo les voy a compartir la tablatura de la introducción de la canción por un poco de placer de luis alberto posada y muy bien empezamos con primera y tercera cuerda haciendo lo siguiente y ¡Gracias! Continuamos realizando esto ¡Gracias! Muy bien, hasta el momento llevamos lo siguiente Procedemos a realizar esta parte Procedemos a realizar esta parte Procedemos a realizar esta parte ¡Gracias! ¡Gracias!